¿Qué piensas sobre la comunidad LGBT? Me encanta, la super apoyo, de hecho tengo dos amigos super cercanos que son parte de la comunidad Son pareja aunque ocultan su relación, igual todo el mundo ya sabe que están Pero que no son Harry ni Lou y son otros dos amigos que son parte de la comunidad Que son irlandeses de Irlanda Eeeh, smart, pero es diferente ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias ¿Qué? ¿Por qué? Gracias ¿Y? Pues eso quiere decir que me ama Pero... Me ama James Me ama como yo le amo a ella 저 요즘 공투비어한테 보실래요? 해봐 뒷모습이 더 강하니 코트 아니야? ¿Qué? ¿Qué? 걸리면 다 혼나는 거야 나를 가장 잘 표현한 BTS 노래는 어떤 거 진 진 빨랐어 시차 정상 바로 맞으냐 뭐야 시차도 없어 왜 왜 이유가 뭐예요 이유를 맞춰야 정답입니다 그냥 자기 노래 할 거라 생각했죠 제 곡에도 시차도 있고 유포리아도 있고 비긴도 있는데 왜 하필 시차죠? 시차가 최근 곡이잖아 제일 최근이니까 나는 너 나는 너 너는 넌 나는 나 안яни 나는 동물이 안 보다 싫습니다 자기 자 방금 돼지 먹여 먹고 왔습니다 방금 돼지 먹여 먹고 왔습니다 맛있다 Paragum 하나 더 식겠습니다 안녕 저거 ¿Vale? 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 Oigan, tengo que confesar que me gusta un chico. A ella no le gusta uno, le gustan todos. Claro que no me gustan todos. Todos los días dices, ay que guapo, me gusta él, me gusta el otro, me gusta que. Chico que pasa, chico que le gusta. Si se mueve, ella es hombre. Ella dice, me gusta. Esto es una calumnia. Mi abuelo no puede caminar por eso de la calumnia. A tu abuelo le duele la columna, no la calumnia. ¿Vale? 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 ¡CF! ¿Vale? Pero no me gusta, digo, beaten mộtladâ BV estimsel. ¡What! ¡Át udál! ¿Vale? si, si que estoy ag agriculture donde la mayoría de la gente no, no, si no se escucha sonido , rue pragu deze Haz que el bullying pare Cuando alguien te moleste Tú no respondas con agresión Siéntate en tu silla y llame a un adulto responsable ¿Eh? ¡Diga tu madre! ¡Basta de bullying! Oye, ¿y por qué naranja? Es rojo, daltonico de mierda ¡Ferga, perdón! ¡Eso fue bullying! ¡Ferga, perdón! Todo lo que nadie está usando, nosotros lo venimos comprando Le cambiamos su vieja por una nueva, lavadora ¡Nos patrocina! Todo le vale 100 pesos Ey, 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 3 pesos Yo compro en Sunburst, es quiz me, ¿no? ¡Nos patrocina! Galletas angulo Te entran por la boca y te salen por... Por 1.50 el paquete ¡Nos patrocina! Colcha Colchillo Sabana Sabanillo Fundas Doña Lupe blood Y Val ¡Suscríbete al canal!